Hola, ¿qué tal, muñeca y muñeco? Hoy te voy a hablar de un producto de primera necesidad a la hora de usted ir a la playa o en el recreo en cualquier liceo. Se trata del Yanniqueque. Para la década de los 50, en plena era de Trujillo. El tirano tenía los edificios domésticos de una señora que se llamaba Yannina, pero le decían Yannine. Ella, por tradición, le hacía todos los domingos un pescado frito. Pero vengan para acá, que aquí hablamos, que ya Yannine está friando el pescado. Pero una tarde, la niña mimada del tirano, Angelita Trujillo, se antojó de una pizza. Angelita se antojó de una pizza, ya que el pizareo todavía no se ha fundado. Ya Yannine tenía el caldero lleno de aceite para echar el pescado. Agarró la masa de harina para hacerle la pizza a la bebecita. Se puso a inventar ese pibueta con la masa como lo italiano, que para arriba, que para abajo. Como Lebron, Yannine le da vuelta la pelota de baque. Y sus malabares cayó por accidente. En el caldero de aceite caliente que ella estaba esperando el pecado del jefe. Trato de sacarlo con un tenedor, por poco le cae en el ojo. Poco una percha de lejos, porque no es pendeja. Y lo que hizo fue voltearlo. Cuando ya esa masa, ya tenía el color casi de la piel de Julio Iglesias. Lo sacó. Pero estaba más asustada que perdió cuando lo encuentra. Fue donde el general hicimos a darle el complaint. Frente al tirano se quedó mudado. Trujillo nada más pudo preguntar. Yannine, ¿qué? ¿Qué? Yannine, ¿qué? ¿Qué? Fue a la cocina a ver lo que pasó. Tomó un pedazo de la harina frita. Lo aprobó. Y soltó una frase insuperable. Que se pegó 70 años después. Trujillo. Mastica y traga. Mastica y traga. Y ascendió a Yannine a Mariscal. De ahí salió la palabra Yannique. Si alguien te pregunta que como tú lo sabes, dile. Nah, me lo dijo el chombo.